Se trata de un proyecto único en la Comunidad de Madrid que desde el pasado año puso en marcha Fuenlabrada como alternativa novedosa para estimular el desarrollo empresarial. En esta línea va dirigido este Plan Municipal de Sostenibilidad, según ha recordado el regidor Manuel Robles, quien ha resaltado cómo se ha evaluado el consumo energético de los negocios y se ha elaborado un plan de situación que contempla medidas de fácil implantación. Medidas como las de eficiencia energética, con las que se podría ahorrar hasta un 10% en el consumo eléctrico, con un reducido esfuerzo inversor, tal y como comentaba la concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández. Hablamos tanto de residuos, hablamos de energías, cómo se pueden mejorar las facturas energéticas. Entonces, de lo que se trata ahora es de esto que les hemos analizado en sus empresas, cómo lo pueden llevar a cabo. Isabel Cebrián, de la empresa Nerlis, encargada de elaborar estos planes, contaba los elementos que se han evaluado, entre ellos, si tenían políticas medioambientales o si utilizaban energías renovables. Se ha evaluado también si tenían implementadas energías renovables, qué tipo de instalaciones consumidas tenían, qué proyectos de IMAXD o proyectos de innovación de estos sectores estaban realizando, qué tal estaban posicionadas en el mercado, si tenían medidas de políticas ambientales implantadas. El alcalde fuenlabreño, Manuel Robles, ha aprovechado esta presentación para dar a conocer la segunda parte de esta iniciativa. El foro fue en Labrada Sostenible, una plataforma de colaboración entre el ayuntamiento y las empresas locales. El objetivo, según Robles, es dotar a las pymes de herramientas de innovación y de participación en políticas municipales relacionadas con este área. Fuenlabrada cuenta con más de 3.000 empresas en 90% pequeñas y medianas y siete polígonos industriales, lo que la convierte en la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid con más empresas.